...de propietarios del 85, partida. La alargada es un poco mal para el caballo, The Horse quedó en el último lugar. Rápidamente, Seth Rollett viene por la parte central de la pista a ocupar el primer lugar. En el segundo se acomoda Lord Kaiser, en el tercero anda Sindabad, en el cuarto Candyman, quinto tan bonita, sexta Princess Run, seguidamente The Horse, después Mr. Yonif. El caballo indudable queda penúltimo y se queda el tordillo recto en el último lugar. Van, girando la primera curva siempre con Seth Rollett, dominando la carrera Sindabad, ahora por segunda línea va a ocupar el segundo lugar. Lord Kaiser corre tercero, en el cuarto anda Candyman y Princess Run, en el sexto aparece Tambonita, séptimo The Horse, octavo Mr. Yonif, continúa indudable penúltimo y recto en el último lugar. 25-3 para los primeros 400 metros, Seth Rollett, dominando el clásico Asociación Hípica de Propietarios de 1985, siempre con Sindabad en el segundo, en el tercero Lord Kaiser, en el cuarto corre Princess Run, seguidamente el caballo de Horse, Tambonita, Candyman, Mr. Yonif, después el caballo indudable, sigue reto en el último lugar. 51 segundos, un quinto para los 800 metros, con Seth Rollett adelante, ahora Sindabad y Princess Run vienen a tratar de comprometer al puntero, Sindabad por dentro está peleando con Seth Rollett, quedó Princess Run en el tercer lugar, en el cuarto el caballo Lord Kaiser, en el quinto mejora Tambonita por fuera, sexto corre The Horse, séptimo el ejemplar Candyman, comienza indudable a mejorar con Reto y Mr. Yonif, cuando se aproximan a la última curva, 1-16-3 para los 1200 metros, Sindabad está pasando a dominar la carrera, sin embargo el caballo Seth Rollett insiste en pelear el primer lugar, vuelve Seth Rollett por la parte central, en contra del caballo Sindabad, Sindabad por dentro, Seth Rollett por fuera, peleando en la asociación hípica de propietarios del 85, viene Tambonita para el tercero Candyman, con el caballo indudable para el cuarto y quinto, ha pasado el caballo Sindabad con Temar, a dominar en la asociación hípica de propietarios del 85, Seth Rollett con Tambonita para el segundo, les ganó el 9 Sindabad con Temar, en el segundo Tambonita, tercero Seth Rollett, en el cuarto Candyman, quinto indudable, luego Mr. Yonif, Princess Grunt, The Horse, Lord Kaiser, penúltimo, último reto.